Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, para la ley nueva alianza. Lunes de la quinta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan Capítulo 8, versículo 1 al 11 En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo Y todo el pueblo acudía a él Y sentándose le enseñaba Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio Y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poderlo acusar Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo El que esté sin pecado que le tire la primera piedra Inclinándose otra vez siguió escribiendo Ellos al oír se fueron escabullendo uno a uno Empezando por los más viejos Y quedó solo Jesús con la mujer en medio Que seguía ahí adelante Jesús se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó Ninguno, señor Jesús dijo Tampoco yo te condeno Anda Y en adelante no peques más Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este pasaje evangélico contemplamos el rostro amoroso y misericordioso de Cristo A los escribas y fariseos que eran considerados los sabios, maestros y doctores de la ley No les gusta ver que la gente siga y escuche a otro maestro Jesús va cumpliendo su obra de predicación Y la gente lo escucha Saben que enseña con autoridad Y sobre todo con su ejemplo Los escribas y fariseos con el corazón lleno de hipocresía Presentan a Jesús la mujer adúltera Se acercan al maestro No porque busquen realmente saber cómo piensa O cuál es su doctrina Sino para tentarlo Aplicará la ley Será justo Será compasivo Para cualquier respuesta humanamente esperada Tenían motivos para acusarle Pero olvidaban que la persona que estaba enfrente de ellas No era sólo un verdadero hombre Sino verdadero Dios Todos nosotros somos conscientes de nuestra debilidad Y de la facilidad con la que caemos en el pecado Cristo nos hace ver Que sólo Él puede juzgar los corazones de los hombres Por ello los que querían apedrear a la adúltera Se van retirando uno a uno Con la certeza de que todos mereceríamos el mismo castigo Si Dios ejerciera realmente su justicia La respuesta que da a los fariseos Nos enseña que Dios aborrece el pecado Pero ama hasta el extremo al pecador Así es como Dios se revela infinitamente justo y misericordioso Al final del Evangelio vemos que Cristo Perdona los pecados de esta mujer Y a la vez le exhorta a una conversión de vida Para esto ha venido el Hijo de Dios al mundo Para redimirnos de nuestros pecados Con su pasión y muerte Recordemos el ejemplo vivo De tantos sacerdotes Que cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación Saben ver la desgracia del pecado Pero al mismo tiempo aceptan con amor al pecador Así como Cristo lo hizo con la mujer adúltera Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones